Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa. Pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido, un partido clave, un partido clásico. El rojo de Avellaneda recibe a San Lorenzo por la jornada 10 de la Liga Argentina en el Estadio Libertadores de América. Independiente recibe a San Lorenzo. San Lorenzo está tercero con 18 unidades. Independiente octavo con 16. El equipo rojo viene a empatar sin goles en cancha Rosario Central. 0-0 también empataba con Gimnasia Grima La Plata. 1-0 le ganaba a Temperley. 2-0 perdía con Atlético Tucumán. Y 1-0 le ganaba a Sarmiento de Junín de Visita. El San Lorenzo viene a empatar a 2 por Copa Argentina con Gimnasia y perder por los penales. 2-0 le ganaba a Huracán como local. 1-1 empataba en su cancha frente a Chapecoense el partido de ida. 2-2 con Njulz en cancha de Njulz. Y 1-0 le ganaba a pérdida con Palestino como local. No está sacando muchos resultados a San Lorenzo últimamente. El último partido lo ganó San Lorenzo en cancha roja. 1-0. 30 de abril 2016. 1-0 ganaba San Lorenzo de local. 11 de abril 2015. En cancha de San Lorenzo le ganaba el rojo el 18 de octubre 2014. 2-1. Y 1-0 ganaba el ciclón en cancha roja. 15 de junio 2013. Vamos un poco a las alineaciones. El 11 probable del equipo rojo va a ir con Campaña. Toledo, Pellerano, Figal y Tagliafico. Rodríguez, Ortiz. Después más adelante Rigoni, Rodríguez y Sánchez Miño. Y después Diego Vera como atacante. El equipo de San Lorenzo aparentemente va a ir Leonardo Navarro. Debe estar guardando jugadores para jugar el partido frente a Chapecoense. Pero bueno, igual no obstante chequen por favor los jugadores porque me extraña a todos estos jugadores. Navarro en portería que es flojísimo el arquero. Más, Angeleri, Ceneci y Díaz. A Pablo Díaz. Ciancio, Rodrigo de Ciancio. Después Merlini, Costa, Bellucci, Ceruti y Lavandina Vergesio. Vera tiene dos goles para Independiente. Cuatro goles tiene Blandi. Cuatro goles para Cauterucho. Ninguno los dos aparentemente juega. Para mí Blandi sí juega. Y con este panorama de equipo. Y creo que el rojo está de local. Le va a costar un poco a San Lorenzo. Yo voy por un triunfo de rojo. Por uno a cero. Gol de Vera. Sí. Es muy apretado para mí va a ser el partido. El rojo no puede perder de local. Más puntos. Así que necesita el triunfo. San Lorenzo va como un equipo que aparentemente es alternativo. Se juega todo por la Copa Sudamericana. Así que creemos que el rojo puede ganar de uno a cero. Puede ser dos a uno también. Yo me incluyo por uno a cero con gol de Vera. Y un menos 2.5 en cuanto a goles como segunda opción. Porcentajes. 40% para el rojo. 40% para empate. 20% para el San Lorenzo. Nada más. Abajo tenés el Instagram para parles de combinadas. No te olvides de ayudar por YouTube. Vías de comunicación. El grupo de Facebook. Lo tenés todo en descripción. Enormes gracias. Abrazo de gol para todos.